El Centro de Formación de Sanse sintonizó con Radio LVT el pasado 21 de abril en los Viernes de la Tradición. El título del programa, Interfolk, Tarataña y Entre Lares, la difusión del folk como compromiso. Una frecuencia que brindó incluso momentos exclusivos con los periodistas musicales expertos. Bueno, en el programa de esta tarde estamos viendo, tenemos unos testigos absolutamente de excepción para ver cuál es la situación de la música folk en España. Fernando Ñiguez de Radio Nacional. Creo que ahora mismo se está viviendo un momento, si no excesivamente genial, sí bastante bien. Es un momento que muchos artistas, además de otros géneros, más mainstream, digamos, están aproximándose y están queriéndose acercar al folk. Y se están dando mezclas muy curiosas y la verdad que hace aventurar que vienen buenos tiempos para el folk. Otro testigo de excepción es Sonia Frías del programa Entre Lares, Radio Círculo. Yo estoy más en el tiempo presente que en el futuro, o sea, creo que ahora mismo estamos en un buen momento. Hay mucha gente joven que está retomando las músicas de raíz como inspiración. Se han quitado muchos ropajes ya premeditados y hay mucha libertad estética, pero también hay mucho respeto por lo que se está tratando. Entonces yo creo que hay cosas bastante prometedoras y yo creo que la situación del folk ahora mismo es bastante esperanzadora. Mi punto de vista como antiguo editor de una revista en papel, que ya no existe, y como músico inactivo sí podemos decir que hay quizá un momento que están aflorando muchas cosas, muchas propuestas muy distintas. Y como ha cambiado mucho, sobre todo, que es el tema de la charla de hoy, el tema de los medios de comunicación, la forma en la cual se da a conocer todas estas propuestas es radicalmente distinta. Que toca hablar de redes sociales, autopromoción y otra serie de cosas que han enriquecido mucho el panorama o por lo menos lo han cambiado radicalmente y es una perspectiva totalmente nueva. Buenos tiempos para la lírica, así se lo contaron los invitados al periodista Javier García Rangel, una emisión de las que dejan huella, como la buena música folk, en los viernes de la tradición de Sanse.